Precisamente en el Perú, en este momento, se está dando un proceso electoral sin precedentes. Se está eligiendo al nuevo presidente en una segunda vuelta electoral muy reñida. Para entender lo que está pasando allí, estamos consultando a nuestro colega de Space News, el periodista César Pastor, quien viene analizando para nuestras páginas este proceso. Bienvenido, César. ¿Qué ocurre en el Perú esta semana? Bueno, ¿qué tal, María Victoria? Un saludo a ti y a los amigos de Space News. Bueno, estamos ya a pocos días del 6 de junio. Este domingo 6 de junio se define la segunda vuelta electoral en el Perú. Es básicamente una elección muy polarizada, ¿no? Ha sido una campaña muy, muy difícil, muy accidentada, en donde no es un secreto, especialmente para quienes están en Perú, que se tendría que elegir, entre comillas, para lo que muchos consideran el mal menor, ¿no? Ha sido una situación bastante difícil, donde hay dos propuestas ideológicas totalmente radicales, totalmente radicales, y donde lo que se da por hecho, lo que es seguro, es que esta elección va a ser con un final de fotografía. La diferencia entre primer y segundo lugar, el día 6 de junio, va a ser por escasos votos. Esto va a ser totalmente disputado, y es la situación. Realmente, para muchos, es el peor escenario posible que ha podido tener el Perú en muchos años. Sí, ahora, en este análisis, César Pastor ha hecho para nuestro periódico Express News, y para que nuestra audiencia entienda, ¿quiénes son los candidatos? Estamos hablando de dos corrientes bastante diferentes, ¿no? ¿Quiénes son las personas que podrían representar al Perú en los próximos años? Bueno, por un lado tenemos a Pedro Castillo, un profesor de 51 años, que él es el candidato del Partido Perú Libre, un partido de ideología socialista, marxista, leninista. En el marco de la gran unidad, no tiene un solo camino. Devolverle la riqueza que se han llevado por años las empresas transnacionales. Recuperemos la riqueza del país, para darle a nuestros hijos una educación de calidad gratuita y popular para el pueblo. ¡Pero, pueblo, pueblo! Recuperemos la riqueza del país. ¿No? Es un profesor relativamente desconocido en política. Es un profesor cajamarquino de una provincia peruana, ¿no? Quien, si a algo se le tiene que reconocer es que él ha sabido contactar con esa parte rural del Perú, que se siente abandonada por muchos años, por ese hartazgo que tienen las personas en el país por años y años de olvido. Realmente, en el Perú hay un alto centralismo, donde una cosa es lima la capital y otra cosa son las provincias, ¿no? Es un momento muy difícil. Y por el otro lado está una vieja conocida de la política peruana, que es Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori. Es su tercera candidatura a la presidencia. Mi apoyo a la dotación empezará el primer día de mi gobierno. Vamos a entregar seis millones de tablets o computadoras con acceso a internet a nuestros niños, adolescentes y maestros. Y para cuando vuelvan a clases, construiremos tres mil colegios totalmente equipados. Y ella tiene una pesada carga de errores propios, errores y malas actuaciones de su bancada, con una línea obstruccionista, y muchas personas en el Perú la asocian con la corrupción, ¿no? El hecho de que Keiko Fujimori esté en ese lugar es más por... que es una opción, la segunda opción que se ha presentado, y no por méritos propios. Hay mucha gente que ha manifestado en el Perú que cualquier cosa que pase no votaría jamás por Keiko Fujimori. Y esa es la situación que actualmente tiene el país. Son dos opciones totalmente opuestas. Hay mucha preocupación y mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar. Y bueno, César, ¿cuál es el contexto? ¿Qué está pasando en general en Perú? La pandemia ha estado también afectando mucho, pero la situación política, social... ¿Cuál es el panorama en el que se presenta este proceso electoral? Ninguno de los dos candidatos, el que ganara, la va a tener fácil. Primero, que va a tener un congreso sin mayoría. Va a ser una cosa muy difícil. Los ojos de la ciudadanía van a estar encima de quien gane. Es una situación muy, muy difícil y muy compleja. El Perú ha sido una de las naciones más castigadas por el tema de la pandemia. Y ninguna de las dos propuestas realmente presenta planes reales de cómo hacer para tratar de seguir protegiendo a la población. El proceso de vacunación recién está echando a andar, pero hay mucho retraso, hay muchos problemas con el oxígeno. Esta pandemia sin precedentes ha ocasionado el retraso de 10 años de avance que tuvo el Perú a nivel de economía. Entonces, a nivel social, económico, político, es muy, muy difícil. No es por un tema de ser pesimistas, pero es difícil la tarea. Las cosas que proponen los candidatos no se van a poder hacer de un día para el otro. Se van a tener que hacer consenso, se van a tener que hacer pactos para poder gobernar. Y entonces es una situación bien difícil que ninguno de los dos que salga va a poder resolverlas inmediatamente. Ahora, en estos días se ha informado que ha habido como un resurgimiento y ese es un tema de preocupación de la presencia guerrillera que se dio en algún momento con Sendero Luminoso y que podría estarse reeditando ahora. ¿Eso es cierto? ¿Y qué panorama hay en ese sentido? Hace unos días una columna terrorista de remanentes del movimiento Sendero Luminoso, esto ha sido ya confirmado por las autoridades policiales, asesinó a 16 personas, entre ellas cuatro niños, en una zona peruana que se llama El Braen. Y entonces eso ha sido un impacto total y ha influido también en la manera como los peruanos ven la campaña. Porque si bien muchos no dicen que Pedro Castillo sea terrorista, hay demasiados vínculos innegables, al menos contactos preocupantes del candidato y gente de su entorno con el MOVADEF, que es un movimiento que se le considera el ala política de Sendero Luminoso. Si algo quieren los peruanos para siempre es olvidarse completamente de lo que fue Sendero Luminoso y las muertes, las muertes que ocasionaron. Gravísimo, ¿no? De todas formas, en este proceso electoral a la que estamos a las puertas, en lo económico ahora, ¿qué análisis puedes ver? ¿Tú crees que de una u otra forma, cuáles serían las inclinaciones en ese sentido? En el plan económico que presenta Keiko Fujimori, por muchos especialistas, ha sido catalogado como más de lo mismo, como continuismo. Ellos piensan impulsar el empleo formal y recuperar la economía en base al fomento de la inversión privada, en base a formalizar a las personas informales y no despierta grandes expectativas en ese sentido, ¿no? Los analistas han dicho que Keiko Fujimori también ha cometido un error muy grave, que es que ha vuelto a presentar a viejas figuras del fujimorismo para el plan económico y algunos técnicos, y precisamente el pueblo quiere olvidarse toda esa etapa. De hecho, lo que significa que Pedro Castillo esté en esta situación expectante es por errores también del fujimorismo, ¿no? Y en el lado de Pedro Castillo realmente hay una inviabilidad de los programas. Se dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no se dice cómo, ¿no? Es un plan económico con una visión estatista totalitaria, que el Estado ocupe todo. Se ha hablado de nacionalización, se ha hablado de ahuyentar a la empresa privada y eso, a decirle a los especialistas, no va a traer nada bueno al país. Mejor dicho, ¿uno u otro difícil el proceso que se vive en el Perú? Difícil el proceso, una situación de incertidumbre total, ¿no? Y como está claro, nada se va a poder ejecutar ni hacer si primero no se empieza por tratar de resolver lo más antes posible el tema de la pandemia en el país. Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con nuestro colega, el periodista César Pastor, quien colabora para nuestro periódico Desprecio. Gracias. 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 Gracias.